¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día el día de hoy. Hoy les traigo una historia que está un poco larguita. Fue publicada en una página de Facebook y no tengo el autor. Si ustedes lo conocen ahí me dicen por qué. En esta página decía que autor anónimo, entonces pues bueno, la historia está muy interesante. Se las voy a contar toda y está un poco larga, así que pues traiganse algo de beber. Yo estoy tomando un tapioca, porque pues sí, ustedes saben que me gusta mucho. Como el otro día que andaba diciendo que era barbacoa. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita y cada que yo suba video pues te notifique. Ya estoy regresando aquí a YouTube bien, entonces pues pueden checar videos anteriores porque sí subí 3 la semana pasada o 2, no sé. No, sí 3. Y pues este es el primer video de esta semana, así que bueno, aquí pues suscríbanse. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Recuerden que en Facebook y en TikTok subo videos más cortitos. Tal vez de 6, 7 minutos a 15 segundos, ya saben. Entonces por ahí los espero. También tengo Instagram y X o Twitter pues, como ustedes le digan. También tengo threads y bueno, todas estas redes pero están apareciendo. O sea, solamente las que están aquí son mis redes oficiales, otras yo no sé. Ah, y antes de que otra cosa pase, de una vez les digo aquí que mi Facebook personal no es público, pero me di cuenta que hay una persona que se está haciendo pasar por mí como Facebook personal. No soy yo, créanme. Entonces bueno, de mi Facebook personal nunca van a saber nada porque está 100% privado. Simplemente yo me comunico con ustedes por medio de mi página. Facebook personal, cero. Entonces si por ahí como que encuentro mi perfil y que no soy yo, que sí, que no, no soy. ¿Ok? Entonces bueno, ya diciéndoles esto, vamos a comenzar ya con esta historia. Primero que nada les tengo que enseñar una imagen porque a raíz de esta imagen es esta historia que se hizo muy viral hace unos días, publicó, fíjole, hace unos 4 días en Facebook y se empezó a hacer muy viral, que es la siguiente foto que les estoy poniendo. Si se fijan dice Elena y papá. Vean bien la imagen, aquí se las voy a poner completa de arriba hacia abajo para que vean los detalles. Los detalles de la niña, del papá, de las manchas rojas también. Fíjense en todo esto, el cuello de la niña, bla, 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 bla. Y el cuello del papá también. Es la única imagen que tenemos referente a esta historia. Entonces antes de comenzar y como les dije al principio, aquí dice que el autor es anónimo. Entonces pues bueno, no tengo a quien darle los créditos, pero fue publicada por una página llamada Ruta Istmo o algo así. Entonces vámonos con la historia. Luis era un excelente panadero. Trabajaba en un supermercado y ya está cerca de cumplir un año en su trabajo. Se lleva bien con todos sus compañeros. Ha pasado un mes y por fin un año cumplido. Tomó su pago y fue a celebrar con algunos trabajadores del supermercado. Al día siguiente, Luis es llamado a las oficinas de administración y le cambian el turno. El jefe le dice, hola Luis, siéntate por favor. Y Luis contesta, buenas tardes señor, gracias. Luis, me ha gustado mucho tu desempeño laboral y la gente está a gusto con todos los tipos de pan que laboras. Ah, es muy bueno saberlo señor. Bueno, vamos al grano. Queremos que estés en el turno de la noche, que hagas las masas y estén listas a primera hora. Entrarías a las 9 de la noche y saldrías a las 7 de la mañana y no te preocupes que te voy a subir el sueldo. Luis contestó, ok, me gusta mi trabajo y bueno, creo que no voy a tener ningún problema. Su jefe le contesta, bien Luis, pues te deseo éxitos y sabes que seguirás subiendo alto aquí con nosotros. Gracias señor, ambos se despiden. Luis comenzó a trabajar de noche y todo iba súper, todo muy bien. Realmente todo estaba muy tranquilo hasta que cierta noche escuchó unos pasos afuera de la cocina. Algo nervioso y cansado salió a mirar que era, pero no había nada de raro. Él pensó, imaginación mía, debe ser el cansancio porque pues no estaba acostumbrado a estos horarios para nada. Eran las 2.46 de la mañana cuando escuchó caer un objeto. Salió despacio porque pensó que quizás era un ladrón. Llegó al pasillo de juguetes y no había nadie, pero solo pudo ver una caja abierta y una muñeca en el piso. Lo más extraño es que esta muñeca no tenía cabeza. Así que Luis recogió todo, dejó todo en su lugar y pensó que ya que amaneciera iba a informar al encargado que entraba en la mañana. Después Luis ya iba camino hacia la cocina y se encontró con una señora ya mayor de limpieza y como no tenía con quién más hablar, le contó lo que había pasado. Entonces la señora de limpieza le dijo después de saber todo lo sucedido esa noche una frase que fue Si la ves a las 3 de la mañana, no la mires y corre o serás el siguiente. Luis quedó asustado, pensativo. Si veo a quién, por qué debería correr y por qué tendría que ser yo el siguiente. No estoy haciendo nada. Llegó nuevamente la noche y tocó su turno. Él estaba completamente solo en todo este turno. Incluso llegó el punto en el que ya se había arrepentido de haber tomado este turno de noche. Pero pues no había caso, tenía que seguir. Nuevamente escuchó estos pasos. Vio la hora y vio que eran las 2.47 de la mañana. Salió y no había nadie. Al volver, en la entrada de la cocina estaba la cabeza de una muñeca que estaba como si estuviera masticada y con sangre. Al mirar la mesa donde estaba esparcido la harina, donde estaba haciendo la masa, pudo leer que decía Tengo hambre. Luis quedó espantado, horrorizado, no sabía qué estaba pasando. Cayó de rodillas al suelo y empezó a rezar. Lo único que hizo fue agachar la cabeza y seguir orando. Después de unos minutos, se puso de pie y no aguantó más. Solo quería salir corriendo de ahí. Pasaron las horas y amaneció. Dejó todo listo y salió de la cocina. Salió y buscó a la señora de la limpieza. Tenía muchas preguntas, por supuesto. No la vio por ningún lado. Preguntó y nadie la conocía, ni mucho menos la habían visto. Luis quedó más confundido que nunca. Y lo peor es que no sabía con quién hablar de lo que le estaba pasando. Así que buscó en internet y todo apuntaba a que se trataba de un alma en pena. Pero, pues es que Luis no creía mucho en estas cosas, aparte de que le aterraban. Llegó la noche y Luis volvió a su trabajo. Y decidió que si escuchaba algo otra vez, no le daría ni la más mínima importancia. Pero, por el momento, todo estaba tranquilo. Y ya casi estaba por acabar en lugar de preparar las masas. Eran ya las 3 de la mañana. Silencio total. Él pensó, listo, al fin terminé y podré descansar. Estaba por tomarse un café cuando soltó la taza del miedo al verla parada ahí. Luis preguntó, ¿Tú quién eres? Y una niña pequeña le contestó, me llamó Elena. ¿Y qué haces aquí? ¿Dónde están tus papás? No sé. No entiendo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿Cuántos años tienes? La niña contestó, no sé. Cuando despierto, siempre aparezco aquí y no sé cómo. Pero tengo hambre. Luis le dijo, ok, esto es raro. Cuando amanezca, vamos a ayudarte para que vuelvas a tu casa. Por el momento, te voy a dar de comer algo. Y le dio pan. La niña contestó, mi papá hacía pan y era delicioso. Ah, ¿en serio? ¿Y dónde está tu papá? Preguntó Luis. Luis, no recuerdo. Pero eso sí, hacía un pan riquísimo, dijo la niña. Luis la miró en silencio mientras ve cómo se está comiendo el pan y se da cuenta que la niña tiene unos 10 años o menos y que le hace falta un zapatito. Elena lo voltea a ver y le dice, Luis, qué rico, pero ya me debo ir a dormir. ¿Cómo de qué hablas? ¿En dónde duermes? Le dijo Luis. Pues arriba, en el último cuarto. Luis le dijo, a ver, muéstrame dónde. Te voy a seguir. Elena se levanta y camina en dirección a la planta alta. Sube escalón por escalón y a su paso la sigue Luis. Al llegar arriba, se dirige la pequeña niña a una bodega y al estar cerca de ese cuarto, Luis pudo visualizar que el vestido de la pequeña se manchaba de rojo y se veía más viejo. Luis al ver esto se impresionó y se detuvo, a lo que ella volteó y le dijo, buenas noches, papá. La pequeña niña mostraba su rostro pálido y se notaban sus heridas. Ella traspasó la puerta y desapareció. Luis quedó petrificado al ver tal cosa. No pudo moverse del miedo, sudaba frío y su mente se puso en blanco. Al cabo de unos segundos, recobró el sentido, bajó corriendo y resbaló en las escaleras, se pegó en la nuca y acabó perdiendo el conocimiento. Luis, despierta, abre los ojos. Luis abre los ojos y ve a uno de sus amigos del trabajo. Luis, qué susto nos diste. ¿Por qué? ¿Qué rayos me pasó? Pues estabas tirado en el piso y no reaccionabas. Por un niño tú pensé que estabas muerto. Dios, dije otro accidente en el supermercado. ¿Qué? ¿De qué hablas? Sí, hace como un año trabajaba un señor en panadería, era un papá soltero. A veces traía a su hija al trabajo. Una noche, según dicen, resbaló las escaleras para ir a buscarla y él falleció. Lo curioso es que buscaron a su hija por todos lados y ésta nunca apareció. El caso se olvidó y pues ya nadie habla de él. Yo la he visto, dijo Luis. Ya, estás loco. Seguramente fue el golpe te afectó, ¿verdad? No, no me crees, pero yo la vi. Tranquilo, creo que necesitas ir a descansar. Luis pasó un día en el hospital y le dieron de alta. Volvió a su trabajo normalmente, pero esta vez esperaba que fueran las 3 de la mañana para poder ver a la pequeña de nuevo. Eran las 2.49 de la mañana y sus nervios aumentaban. De pronto, vio en la mesa cómo se dibujaban unas letras sobre la harina. Ayúdala. Luis se hizo para atrás asustado y en lo que quiso cruzar la puerta para salir corriendo, ella estaba ahí parado con su vestido rosa y una sonrisa inocente. Elena, ¿dónde estabas? Pues me desperté, estaba durmiendo. Elena, yo quiero saber qué te pasó, qué te hicieron. La niña simplemente empezó como a sollozar y dijo quiero a mi papi. Elena, tu papá ya no está aquí, él murió hace mucho. La niña seguía llorando y dijo no es verdad. Elena, tienes que decirme qué te pasó. Comienza a mostrar su apariencia sucia, maltratada, con sangre y su rostro pálido. Luis está conteniéndose el miedo. Elena después de unos momentos contestó. Es que no lo recuerdo, yo dormía, escuché un ruido, fui, lo vi, él estaba ahí parado, me mostró una hermosa muñeca, me dijo vamos, lo seguí y ya no me acuerdo. Pero apenas Luis iba a empezar a hablar cuando Elena dijo mira mis ojos y verás lo que me pasó. Luis quedó en shock, cae de rodillas y empieza a llorar desconsoladamente. Y la niña agregó ¿me ayudas? Quiero ver a mi papá. Claro Elena, esta misma noche te irás con él. A las 4 con 8 minutos de la mañana Luis es aprendido por la policía con sus manos llenas de sangre. A las 5 de la mañana se da a conocer el reporte de las cámaras de seguridad donde también se captó como Luis entra con sus manos llenas de sangre, se para cerca de la cocina y está ahí parado durante unos minutos. Levanta sus manos como despidiéndose de alguien y vuelve a salir. A las 12 del día salió la noticia. Dueño del supermercado es encontrado sin vida en su domicilio. Causas múltiples heridas. Principal sospechoso Luis de 19 años trabajador del supermercado sector panadería. 5 días después otra noticia. Hoy ha sacado el cuerpo de Elena del supermercado. Estaba enterrada desde hace varios años en concreto en una de las bodegas. Según la autopsia quedó sin vida por ahorcamiento después de haber sido atacada violentamente. 17 días después fue el juicio de Luis. Yo solo la miré y pude ver todo lo que sufrió le dijo Luis al juez. ¿Pero por qué volviste al supermercado? Pues para que ella viera que hice justicia y para despedirme sabía que descansaría por fin. Yo vi cuando se fue sonriendo. Lamentablemente Luis fue condenado a 20 años. Después se supo que pasó años antes con Elena y su papá. El 4 de agosto del 2014 Héctor entró a su trabajo y llevó a su hija Elena. Estaba preparando el pan. Eran las 2.45 de la mañana cuando Elena se despertó y escuchó un ruido. El dueño del supermercado había ingresado por unos papeles. Al ver a Elena en el pasillo de juguetes éste le ofreció un regalo una hermosa muñeca. Elena no aceptó y dijo que su papá estaba haciendo pan. El jefe de Héctor insistió y le ofreció otras cosas. Elena se negó y quiso volver donde estaba su papá. Él volvió a insistir y le dijo que tiene una muñeca más grande en uno de los depósitos y que lo acompañara. Elena aceptó y subió las escaleras con él. Cuando llegó a los depósitos fue cuando el dueño del supermercado atacó a la niña. Elena pudo dar uno de sus últimos gritos que fue el que su papá escuchó. Héctor al escuchar el grito de su hija salió corriendo y cuando subió a las escaleras se topó con su jefe quien tras ver a su empleado lo empujó por las escaleras a lo que Héctor se rompió el cuello y ahí quedó sin vida. Héctor no logró llegar a ayudar a su pequeña princesa y ella no logró ver a su papá. El dueño volvió y escondió el cuerpo de Elena. Ahora él también está sin vida y en el infierno. Luis está en la cárcel pero él dice que por lo menos Elena está con su papá. Ellos volvieron a encontrarse. Es una historia turbia pero muy buena a mi parecer digo no por nada se hizo como que viral pero bueno me gustaría que me dijeran si ya la habían escuchado si ya se había en el contexto de la imagen no sé si volvió a resurgir o sea como que de repente lo leí y dije como que sí la he escuchado pero no como tal no sé si resurgió a raíz de esta publicación o qué pasó. Pero bueno en caso de que conozcan al autor otra vez les digo para darle sus créditos pero pues aquí dice anónimo como se los voy a poner aquí así que bueno espero que les haya gustado muchísimo esta historia ahí me cuentan en los comentarios los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente y recuerden checar videitos anteriores les mando muchos besos doble bye y y y y y y y y